Santos de la Semana, presentado por Peregrina a María, Agencia de Peregrinaciones. Beatas Mártires de Campín, decapitadas por odio a la fe durante la Revolución Francesa. San Arsenio, monje y místico. Santas Justa y Rufina, vírgenes y mártires. Somos una agencia de peregrinaciones católicas que busca ayudar a los peregrinos a seguir creciendo en su amor a Cristo y Mamá María. Visita la página de Facebook y verás las futuras peregrinaciones. Dios te siga colmando de bendiciones. Fiesta del Divino Niño, patrón de la fertilidad. San Lorenzo de Brindice, sacerdote predicador capuchino. Santa María Magdalena, anunciar siempre a Cristo resucitado y verle un día glorioso. San Apolinar, obispo de Ravena, mártir. Presentado por Peregrina María, agencia de peregrinaciones.